¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Nitro Speed y vamos a darle a ver qué tal. Por acá hay diversos autos, ese es el que tenemos ya desbloqueado de Fault, pero hay uno que otro por acá que se pueden comprar. Oh, ese BM está chido, eh. Vamos a ver cuál es el más pistolas que hay por acá. Lamborghini parece ser. Ah no, espera. Estos son los más pistolas, Lamborghini, y ese es como un Challenger o algo así. Bueno, en fin, este es el que tenemos desbloqueado. Garaje, recompensas diarias, 100 pavitos. Vamos a darle comienzo. Modo libre, ciudad sin coches, modo de tráfico, recompensas de desafío aumentadas. A ver, ¿será que tenemos misiones o algo así? ¿Tendremos soporte para mando? Oh, sí tenemos soporte para mando, pero ¿hasta qué punto? ¿Podría acelerar? A ver. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo cambiar la cámara? Está raro, no puedo acelerar. O sea, ¿puedo conducir con el mando? Oh, ahí hay... Ah, claro, es un desafío por ahí. Puedo cambiar la cámara, pero no puedo acelerar el auto. Bueno, ¿será que en configuraciones habrá algo para setear el control? Está muy fuerte la música, ¿no? Volumen de la música de fondo. Ahí mero. Hay que bajarla macizo. ¿Qué hay por acá? Ultra. Kilómetro, sensibilidad, tamaño de los botones. Pues, no, quién sabe. Vamos a darle continuar. Vamos entonces. Ya que no tenemos soporte para mando, vamos a tratar de hacer... Ahí la misioncita del... Definitivamente este camaro no sonaría como está sonando aquí en la... En la partida, pero bueno, vamos a soltarle el nitro. ¿Eh? ¿Por qué no pude activar el nitro? No, demasiado lento. Y apaga esa botella, nene. A perro es infinito. Ah, no, ahí está, ya me lo acabé. A ver, agarre. Aquí le pusimos deriva. Vamos, si derrapa bien, si derrapa bien. Agarre. ABS, apagado. ¿Qué? Entonces si freno no puedo dar vueltas, supongo. Ah, pues sí puedo. ESP, no sé qué sea. ¿Qué es esto? ¡Uy! Cámara, ya lo choqué. ¿Y las cámaras? Esa es buena. Ah, pues son las únicas dos que hay. ¡Hala! Vamos a ver si encuentro algún desafío por aquí. Mira, aquí hay algo. Ah, es el mismo radar de ahorita. 61 kilómetros. Vamos a buscar otro por la ciudad. Sueltale la chancla, compa. Cámara, cámara. Cálmate, cálmate, loco. Vamos a intentar hacer el radar de velocidad que está aquí. Rayos. Según yo, está por aquí. Ahí adelantito. Suéltale el nitro. Creo que aquí está. Ah, 147 kilómetros. Demasiado lento, dice. Oh, su mecha. Ya me acabé todo el nitro. Vamos a encenderle todas las asistencias. Para no valer queso. Tal vez sí lo hubiera logrado. Sí. Si hubiera. Si no hubiera chocado. Bueno, no, no, no. No te creas. A ver, vamos a usarlo aquí. Vamos a soltar la chancla. Tenemos que pasar a 240. Aquí vamos muy lento todavía. Vamos a usar el nitro. Ah, todavía no puedo usar el nitro. 130. 139. 150. No, demasiado lento. A ver, ¿qué hay por acá? Por aquí hay algo. ¿Eso era un radar de velocidad también? A ver. Aquí, aquí es a 200. Ok, 200 está más decente todavía. ¿Aquí hay algo? ¿Qué es esto que está aquí? Oh, moneditas. Ah, pero tienes que ver anuncio. Este dice 80. Mira, este lo conseguimos fácil. Este está facilito. De aquí nos pasamos al otro. Al de 200. Quítate carro, quítate carro. No me choques. 80. Ahí está. Lo logramos. 25. Vamos a soltar la chancla para acá. A la izquierda. Que se quite de ese menso que no se atraviese. Nitro. A ver si conseguimos los 200 kilómetros por hora. No, era al revés el nitro. Y aún así. No, y aún así como que ese ya es el tope. ¡Ala! ¿Qué va a pasar con mi cochecito? ¿Va a explotar? Pues ya está en llamas. Y se le salió una llanta. Ok, lo puedes arreglar. Mira, hay una rampa. Hay una rampa. Esta no la había visto. A ver. 10 kilómetros por hora. Ok. Ah, 10 metros. Ok, 10 metros. 10 metros. A ver si logramos esta. Esta hazaña. Desde aquí, mira. Desde aquí le soltamos la chancla. Nitro. Ah, ya no tengo nitro. Bueno, así sin nitro me la voy a rifar. A ver si lo logro. ¡Ja, ja, ja! Definitivamente no lo logré. Otro intento, otro intento. Y eso que está en modo agarre. Y con todas las asistencias. Ya se me va a completar el nitro. Ya se me va a completar el nitro. Tal vez incluso. Por aquí por el pasillito, mira. Por aquí tal vez pueda ganar un poco más de velocidad. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver si no le fallo. Dentro. Por aquí derecho, por aquí derecho. Nah, hombre, te pasaste de lanza. Está muy difícil, eh. No se podrá poner en cámara lenta. A ver. Está en la chancla despacito, tan siquiera. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Diez metros. ¡Vámonos! Bueno amigos, yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dar un like. Si no les gustó, amigos, dislike. Nos vemos en la siguiente Quincyx. Si lo igual la vimos, ¡animo! Bye. Bye. No. No, no, no. No, no, no.